¿Qué tal? Les saluda Nathalie Pérez esta tarde en Noticias Tampa Bay. Llegan a un acuerdo los Tampa Bay Rays y la ciudad de San Petersburgo que les permitirá al equipo buscar nueva casa. Además, autoridades advierten sobre los peligros de una poderosa droga sintética que se ha convertido en la nueva amenaza entre la juventud. Y revelador informe indica que las torturas de la CIA tras el 11 de septiembre fueron brutales e inútiles al tiempo que el Senado lanza una dura condena más a las seis después de primer impacto por Univision Tampa Bay. Los esperamos. ¡Gracias!